Ya llegó la vacuna que te sana. Ya llegó la vacuna que te sana. Ya llegó la vacuna que te sana. Ya registro asustados, ¿verdad, señor? Sí, así es, pero... Por favor, nos descubrimos. ¿Puedo regresar la próxima semana? No le va a doler, señor, por favor. ¿Dónde estás, corazón? Que te estoy buscando. Señor, por favor, venga, por favor, cariño, no seas así. A ver... Tranquilo, tranquilo. ¿Ya está? Terminamos. ¿Ya ves? Por favor, por este lado. Gracias. ¡Camenla hoy! ¡Chap, chap! ¡Qué terco! ¡Camenla hoy! ¿Por qué eres terco, terco, terco? ¡Oye, recharcha! ¡Téco eres! Yo ya me he vacunado. Ya no quiero vacunarme. Recharcha, papá. Entende. Es importante tosigonda, doces. ¿No has escuchado lo que dicen? Dicen que eso te... te vuelve estéril. Dicen que explotan tus huérfanos. Dicen, oye. Dicen que también te vuelves marica. Dicen que es para la reducción de la población mundial. Recheta. Yo no quiero morir tan joven y tan bonito. Uy, escóchame, escóchame. Oye, escóchame. Recheta, escóchame. ¿Por qué tú te dejas llevar por el que dicen? Dicen, dicen, dicen. Tú tienes que hablar, papacito, con fundamento científico. ¿Entendes? Mira. Si es la UIMI, ¿sí? ¿Tú sabes qué es UIMI? Por supuesto. Si sé que es OMS, es la nueva marca de mi... de mi lente. De mi lente. Yo a mi mano. ¡Ya, ya, ya! ¡Déjame! Mira, Recheta, según la UIMI, papacito, lendo, todas las vacunas aprobadas nos protegen de todas las variantes de coronavírus. Ah. ¿Entiendes? Sí, 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 te entiendo. Ahí está. Pero no me voy a vacunar. Recheta, entiende, papacito, esta segunda dosis, con eso nos vamos a proteger. Con esto nos vamos a reactivar. Vamos a poder hacer nuestro show y vamos a poder visitar a tu teo. Además, Recheta, dice que hay mucha probabilidad de ese papacito que va a venir tercera ola. ¿Tú estás preparado para tercera ola? No. Ya, Recheta, no seas así. Pero no me voy a vacunar. Recheta, no seas así. ¡Me están gritando! ¡No! ¡No! ¿Estás seguro? ¡No! Recheta... ¡No me voy a vacunar! ¡No! Siguiente. ¿Quién se va a vacunar? ¡No! 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 ¡No es posible que estés hablando que la vacuna te va a volver estéril! ¡Que te van a... ¡Ch! ¡Cállate! ¡No! ¡Que hay discusión de la población mundial! ¿Cómo es posible? ¡Te vas a dejar por el que dicen! ¡Oye, Recheta! ¡Yo ni siquiera! ¡Ch! ¿Cómo que dicen? ¡Ay, señorita! ¡Ay, señorita! ¡Vacuneme aquí! ¡Si usted quiere aquí! ¡Y si usted... ¡Ay, me vacuna! ¡Vamos a hablar! ¡No está mi asiento! ¡Ah! ¿Algo por tu país? ¡Ah! ¿Segunda dosis? Eh... ¡Sí! ¡Es mi segunda dosis! ¡Aquí! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tu turno se terminó! ¡Pero no se preocupe! ¡Que va a estar muy bien extendida, papacito! ¿Cuándo me va a vacunar, señorita? ¡Ahorita va a salir! ¡No se preocupe! ¡Qué linda! ¡Por favor, váyase! ¿Qué te aporta? ¡Ahora! ¡Ay, recharcha! ¡Riqueta, eh! ¡Venga, amor! ¡Recharcha! ¡Segunda! ¡Ahora va a venir una enfermera más riqueta! ¡Ay, qué rico! ¡Lo que me merezco! ¡Yo no! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Ya no viste hoy! ¿Qué quieres hacer? ¡Ya! ¡Talte lo mismo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es mi turno! ¡Doctora! 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 ¡Papacita! ¡Dosténgalo! ¡Papacita! ¡No! ¡Yo quiero tener hijos! ¡Papacita! ¡No! 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 ¡Agust하on! ¡No! Lo que no hará el recono! ¡No! ¡Papacita! ¡No! ¡Tie attacou! El forno de los ballade! ¡Ey! Del forno de los ballade! ¡Es un oco! ¡We Jerusalén! ¡No, caballero! ¡Te toca! ¡No, en diciembre, en diciembre! ¡Habla ya de una vez, caramba! ¡Caballero, no se hace así! ¡Vamos, hay que adelantar de una vez! ¡No, señor Barboceto, no! ¡Ay, hasta de una vez, amiguito! ¡Papaceto, no hagas eso! ¡Sí, sí, sí, ya! ¡No te mueves! ¡Papaceto, papaceto, papaceto! Ahora vuelves para tu segunda dosis ¡Ay, no, ya no quiero, ya no quiero! Ahora tienes que guardar reposo Tienes que estar tranquilito ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Macho, macho, macho, papá! ¡No, no, no! ¡Los hombres no lloran! ¡Los hombres no lloran! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Oye, oye! ¡Si la vacuna te han puesto en el brazo! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¿Y por qué estás cogeando? ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Chaca, chaca, chaca, chaca! Por tu familia sana ¡Te debes patrullar!